Hola Developers, espero estén super bien, nosotros por acá de maravilla Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio, estamos super contentos Porque ya estamos en el tercer episodio, como lo ven, aquí todo super genial Para los que no me conocen, me presento, yo soy Javier Arrizurieta Soy el coordinador de inmobiliarias de Home & Investment Y nada, hoy vamos a tener un episodio de lo mejor Les adelanto que va a ser un episodio de altura, de lo más alto que vamos a llegar acá en Mérida Y como siempre, no estoy solo, siempre me acompaña mi compañero Chuy Gastelo Ahora se lo presento, ¿cómo estás Chuy? Javi, estoy feliz, estoy muy contento porque te quiero compartir que tenemos a un gran invitado Nada más y nada menos que a Roberto Serrano Y para aquellos que nunca han escuchado de Roberto Serrano, porque les apuesto que la mayoría sí Tenemos a un invitado que es Ingeniero Industrial y Sistemas por el TEC de Monterrey Maestro en Administración de Empresas por la misma universidad Pero también con especialidad en Marketing Digital por la Universidad de Yale De estas universidades del Ivy League en Estados Unidos, que son una verdadera joya Un buen lugar para esquiar por ahí cerca de Vermont Y más allá del tema de estudios, que siempre es un tema importante La parte profesional, ni se diga, es el Chief Operation Officer de lo que es Sky Capital Un fondo que ahorita ya vamos a platicar un poco más Y lo que me encanta, ¿no? Ahondar un poco en la parte personal Quiero que sepan que es ciclista profesional Los seres humanos no nos podemos entender solamente con relación al tema profesional Sino también ahondar un poco en cuestiones y variables que muchas veces nos llevan al siguiente nivel Tiene el récord mexicano en un kilómetro contrarreloj Ocho veces campeón nacional elite Noveno en la Copa del Mundo 2017 Y cuarto lugar en América Si se dan cuenta, tenemos a un súper invitado Roberto, muchas gracias por acompañarnos Jesús, equipo, muchas gracias a ustedes por la invitación Vaya excelente ya experiencia como inmobiliaria Más que un gusto estar ahorita con todo este revuelo que traen con el tema de la entrevista Los temas Veo que son especialistas en el rubro inmobiliario Y vaya que más un gusto de compartir aquí varios temas con ustedes Muchas gracias La verdad es que nosotros estamos bien contentos Porque cada episodio tiene un punto especial que queremos compartir Con todos aquellos que quieren ya desarrollar O que están desarrollando los constructores, emprendedores O también colegas inmobiliarios que necesitan nutrir Y tener más información al respecto Porque no somos solo vendedores Si somos vendedores, pero nos dedicamos a asesorar Y si no tienes toda la información, te quedas corto Y el tema de tierra, vocación y el anteproyecto Para cualquier proyecto inmobiliario Es algo crucial para ver si es rentable o no Y qué mejor que tenerte a ti Para poder compartir a toda la comunidad de developers Un poco más de información Que estoy convencido que te van a contactar Y ya al rato nos podrás dar tus datos y redes Para que entren en contacto contigo Además de los proyectos rentables que ofrecen Pero platícanos un poquito Quién es Roberto Serrano Y cómo llegaste al desarrollo inmobiliario Ok Realmente mi primer trabajo Realmente fue en el tema inmobiliario Empecé como empleado en una desarrolladora a nivel nacional Una desarrolladora triple A Una desarrolladora que tenía todos sus estatutos Y formas de trabajar muy institucionalizadas Podría decir que tuve la mejor escuela para empezar en este negocio Sí empecé desde abajo Es algo que me ayudó y valoro mucho hoy en día ¿Por qué? Porque aprendí todas las actividades Desde el área financiera Después en el área de gerencia en la construcción Y después en el área comercial Con todo el tema que es de ventas y demás En esta última en particular Tú lo has dicho Hoy en día el asesor de ventas No es solo un asesor en el tema comercial Tiene que saber de construcción Tiene que saber de plusvalía Tiene que saber el tema de finanzas Por el tema de rendimientos, etc Estudios de mercado, etc, etc Entonces precisamente Tiene que estar mucho más preparado que antes A mi criterio Lo que marca la pauta y el motor En el tema inmobiliario Gran parte es todo el tema comercial Las ventas, cómo transmitirlo Y más porque cada día el cliente es mucho más exigente Yo realmente empiezo a trabajar hasta el 2011 Yo me gradué en el 2009 ¿Por qué? Porque yo desde chico Desde que estuve en la primaria Desde los seis años Muy fanático del ciclismo Terminé mi carrera profesional Y fue lo que yo creía que fue la cúspide En mi carrera deportiva Me dedico al deporte Pero desafortunadamente aquí en México No pagan muy bien Al ser un deportista profesional Vaya menos que seamos futbolistas Y de los mejores categorizados Ahí fue cuando decido En donde a largo plazo Pues no iba a poder tener la vida que yo aspiraba Y cuando entro al tema inmobiliario Es un negocio en donde no me costaba levantarme temprano a trabajar Es algo que le encontraba mucho gusto Veía que eran negocios muy muy grandes Me motivaba Y es algo que afortunadamente Después de aprender todo en esta empresa En donde tuve una trayectoria de tres, cuatro años Renuncio de ahí Viviendo en la ciudad de Querétaro Otra ciudad muy muy rentable En donde era muy feliz Seguridad, crecimiento Pero pues Yo creo que la misma razón Por la que ustedes están aquí en Mérida y Yucatán Decido venirme acá Precisamente por lo rentable que es la ciudad ahorita Yo creo que este boom En su momento creíamos que iba a durar cuatro o cinco años Podría decir que ya llevábamos a cumplir Diez años del boom inmobiliario en Mérida Y vemos que todavía se está puntualizando y está creciendo aún más Oye, ahorita Síguenos platicando todo esto Pero me gustaría nada más saber Mérida era una de las opciones ¿Qué otras ciudades pasaron por su mente antes de decir Vámonos a Mérida? Voy a ser honesto Querétaro Yo estaba aferrado en quedarme en Querétaro Era muy feliz Tenía un flujo de personas en el tema poblacional Mucho más acelerado que Mérida Mucho más céntrico a nivel nacional El clima envidiable Para un buen vino, ¿no? Claro Sin embargo, el factor del tema de la incertidumbre política El tema de permisos Se estaba creciendo sin un rumbo Por lo rápido que estaba creciendo Por toda la gente que estaba migrando Del DF a la ciudad de Querétaro Igual la gente del Bajío Cuando varias ciudades como San Luis Potosí León presentaban zonas de inseguridad Todo el mundo migraba a Querétaro Y eso también le estaba afectando en rubros de seguridad Entonces, como calidad de vida Sí tenía esa ventaja Mérida y Yucatán Y a pesar, muchos inversionistas a nivel nacional Preferían apostar por certidumbre Yucatán Y a final de cuentas Cuando yo renuncio como empleado Pues lo que me marca la pauta Eran estos inversionistas Que me estaban invitando a venir a este estado Padre Y ahora mencionaste O sea, que no estás en el tema del ciclismo profesional Por ejemplo, me suena la duda ¿Sigues haciéndolo? O sea, si sigues haciéndolo Buena pregunta Algo que me sorprendió mucho Yo en el 2012 anuncio Tanto a la CONADE Como al estado de Nuevo León Que me apoyaban con esas nóminas y patrocinios Que me retiraba el ciclismo profesional Pero a los seis meses extraño demasiado Entonces levanto la mano Y digo, voy a seguir compitiendo Pues con medio tiempo Por el tema del trabajo Resulta que a los dos, tres años Me empiezo a ir mejor En mi carrera profesional deportiva Ya trabajando Como atleta Y es cuando vienen dos récords mexicanos Vienen toda la calificación a Copas del Mundo Llevaba ya ganando Cuatro años al hilo El campeonato nacional Y es por eso que aprendí Que cuando alguien tiene pasión y disciplina Pues todo se puede Entonces realmente Yo creo que no valoré Cuando me podía dedicar al 100% al deporte Me di cuenta que pude haber sido mucho mejor Y dedicarlo mucho mejor tiempo En esa época Nuestro Armstrong mexicano Se nos fue Sí Bueno, ahí esa referencia La verdad Los ciclistas admiramos mucho a Armstrong Pero después con todo el escándalo que tuvo Pues creo que nos afectó a todos Porque es una mala imagen para el deporte Claro La ética, ¿no? Exacto Y como ciclismo le afectó Tanto a patrocinios Equipos profesionales En donde a nivel mundial Pues manchó mucho el deporte Claro que sí Oye, y pregunta quizá Ociosa En una de esas ni siquiera recuerdas ¿Quién te regaló tu primera bicicleta? ¿Quién fue la persona que te dijo Aquí está Dale? ¿De dónde salió esa pasión? Bueno, de hecho Empezó a los seis años Por mi hermano mayor Mi hermano mayor Paco Serrano Él la verdad tiene mucho más fama Que yo en el tema deportivo Él estuvo en Juegos Olímpicos Fue campeón del mundo en 2017 Él todavía se dedica al deporte ¿Ticlismo también o en qué? En triatlón Sigue activo Bueno, triatlón, ciclismo Tiene también algo de currículum Ahí en carrera, etcétera Justamente hace 10 días Regresé con él de Hawái Del campeonato mundial de ciclismo De triatlón de ciclismo de montaña Él la verdad me da una cátedra En el tema del deporte Por su currículum Y él fue el que realmente Nos inculcó en el deporte ¿Por qué él? Porque realmente Yo me tocó crecer sin un papá Mi papá falleció cuando yo tenía un año Entonces como toda la imagen Y la guía que tuve desde chico Mi mamá tuvo que empezar a trabajar Desde que mi papá fallece Pues fue mi hermano más grande Como la inspiración de él Es correcto Increíble Entonces siempre fue la imagen La verdad una excelente imagen Qué buena Tengo excelente relación con él Él sigue dedicándose al deporte Punto y aparte Ya igual ha diversificado Tiene un equipo grande De triatletas a nivel nacional Había una tienda de ciclismo Este Y realmente pues Todo el tema del triatlón Ciclismo Me gusta mucho el hype Pues realmente es una pasión Igual lo que es el tema inmobiliario Ahora girándonos más Al tema empresarial A mí particularmente Me llama mucho la atención El nombre de tu empresa O sea tal cual quisiera saber ¿Por qué Sky? O sea ¿Qué concepto hay detrás De Sky? De Sky Y tal cual Si viene siendo un tema De aspiracional No sé Si va por ahí Imagino Ok ¿De dónde viene la palabra Sky? Antes de eso Realmente es nuestra empresa Tengo dos socios Es la familia Gaske Meriterán La que representa José Enrique Gaske Con la que operamos Todo el tema De la oficina Y mi hermano Manuel Serrano ¿De dónde viene Lo que pusimos en nombre De Sky? Cuando iniciamos este negocio Y nos asociamos con ellos Sabíamos que no estábamos aquí Para hacer un solo edificio Ni para hacer un solo proyecto Ya desde un inicio Estábamos aspirando A hacer algo grande Y algo a largo plazo Sabemos que el desarrollo inmobiliario No vive de hacer un proyecto Y con eso Pues ya te puedes Retirar ¿No? Retirar o descansar Al contrario Realmente es un tema En donde tienes que empezar A empalmar proyectos Con el fin de que todos los gastos Variables y demás A veces no te pesen Este Y era la razón En donde ya estábamos Muy firmes De hacia dónde íbamos En un inicio Buscábamos una relación A largo plazo Cambiamos las formas De operar una desarrolladora Quitábamos todos esos fees Que el desarrollador Está acostumbrado De los fees de honorarios Fees de estructuración Fees de finder fee Etcétera Y dijimos Todos nos subimos A un mismo barco Con el fin de que todo Se vaya a la utilidad Y buscar Edificios Tanto patrimoniales Este Como Rentalmente Funcionables Y ocupados Que es lo que vemos mucho En desarrolladoras Las más comunes En donde venden un edificio Se pasan a otro Y ese edificio Si después está mal administrado Si está descuidado Etcétera Pues el desarrollador Realmente no tiene tanto interés ¿Por qué? Porque ya está haciendo negocio En el segundo O en el tercer edificio En el que se pasó No se preocupan Por la pocuenta Exacto Que importante es la administración Lo que estás mencionando ahorita Claro Por eso es clave El tema de la administración Que yo creo que Pues creo que la mayoría Conocemos En donde si no se le da importancia A la administración La administración a veces Nada más puede importarle El cobrar sus honorarios Y el que sufre todo esto Es el inquilino Que realmente está ocupando El edificio Eso es algo en la que Por eso somos Nos quedamos gran parte Del porcentaje De los edificios En patrimonial Somos un inquilino más Y esa era una de las reglas Del porqué De la familia Sky En donde Porque todos los edificios Tengan ese prefijo Con el nombre Sky El nombre de la empresa También con el tema Sky Capital Y es tal cual Nuestro legado Y nuestra marca Que tanto nos esmeramos En esos pequeños detalles Y es la razón De que no podemos Tropezar Ni siquiera En un edificio O en un producto Porque sabemos Que precisamente Por el nombre Pues era una mala imagen Para nosotros Los Richard Branson Mexicanos Que este Branson Sé que tiene Y acuña Todas sus empresas No importa si es Aerolínea Agencia de viajes Lo que sea Es Virgin Es correcto Tú lo has dicho Y es precisamente Lo que hemos tratado De puntualizar No solo aquí en Mérida Realmente ya estamos Viendo proyectos De gran magnitud A largo plazo Y la intención Es a veces Lo que la desarrolladora A veces trata De ahorrar Con el fin De puntualizar Esa utilidad Preferimos tener Una utilidad A largo plazo Que estar sacando Unos centavos más En cada uno De los proyectos Es por eso Que esos pequeños detalles Son los que más cuidamos Que increíble Que buen dato Y para el tema Que hoy Nos trae aquí A platicar Una vez más Hablar de la tierra De vocación Y de anteproyecto Ustedes ya han levantado Aquí al final del día Proyectos Me gustaría Que nos puedas Compartir ¿Cuál es el ojo Clínico? ¿Qué es lo que Tiene que ver Una persona Cuando va a elegir La tierra? Antes de hablar De vocación Y del anteproyecto ¿Cómo ustedes Eligieron los lugares Donde levantaron Playa Chacá Donde levantaron Skywork Donde levantaron Todos los proyectos Que sé que han sido Un exitazo Aquí en Yucatán? Muy buena pregunta La verdad Chuy Porque muchos desarrolladores Creemos que todo Empieza con el tema De ir a localizar La tierra Nosotros creemos Que todo empieza Un paso anterior Con el tema De estudios de mercado No es realmente Un buen terreno Que esté bien ubicado Que tenga plusvalía O que tenga El flujo vehicular Que tenga Los servicios De infraestructura Que sabemos Que todas son Esas variables Primordiales A la hora De elegir la tierra Que tenga los servicios Que tenga los usos De suelo Que tenga la densidad Que tenga La plusvalía En la zona Este El tipo de mercado Sino Todo depende Que es lo que está Demandando el mercado En la ciudad Y hacia donde Se está dirigiendo Entonces Realmente Nosotros partimos Y lo argumentamos Mucho Porque los terrenos Que hemos comprado En los desarrollos Que acabas de mencionar Sky City Sky Work El tema de Sky Son terrenos Que hemos pagado caro Sabemos que hemos pagado caro Precisamente La familia Gaskemir Tiene buen portafolio De tierra En reserva Y los proyectos En donde hemos desarrollado No eran ni siquiera De ellos Hemos llegado A adquirirlos En el momento Para el momento De desarrollar Es un precio caro ¿Por qué? Porque es un precio caro Porque está creciendo Muy rápido Mérida Está llegando No nada más La gente local Sino la gente De fuera Y está subiendo Mucho el valor Entonces cada vez Que hacemos un proyecto Es ir a comprar Ese terreno Que está Al momento De la venta Y no es algo Que teníamos Ya en reserva Que quisimos aprovechar Por tener un terreno En esa zona Todo lo marca Estudios de mercado Un paso anterior Es ¿Qué es lo que Nos está arrojando Estudios de mercado? ¿Qué es lo que Hay que desarrollar? Oye, si hay que hacer Un hospital Ah, bueno Entonces hay que buscar El terreno ideal Para un hospital Así es lo mismo Con el hotel Business Class De ahí ¿Por qué cambiar El giro De un Sky City Y un Sky Work Cuando no había Ni 12 meses De diferencia Entre un proyecto Y otro? ¿Pero por qué Cambiamos tal cual Los giros? Precisamente Por los estudios De mercado En donde no había Hoteles Business Class En la zona norte Siempre estaban llenos Estaba creciendo Mucho la zona Cabo Norte No queríamos competir Con Cabo Norte Porque era un Muestro plan Muy, muy grande Muy exitoso Este A largo plazo Entonces Simplemente Fuimos a complementar Los giros Que teníamos En frente de Cabo Norte Qué buena lectura Algo que también Me llama la atención En esta parte de tierra Y que lo mencionas ahorita Pareciera que es fácil Y me encantó Que digas Puedes pagar caro Si el negocio Te da para poder Construir algo No significa Que tienes que Siempre levantar Un proyecto Y matar el precio A las personas Que están vendiendo Eso Importante Y otro Que hay personas Que nos buscan A nosotros Y quieren a veces La asesoría gratuita En temas de estudios De mercado Pagar o no pagar Por un estudio de mercado Y qué aliados Ustedes recomiendan Trabajar Cuando se trata De un estudio de mercado Serio Para poder realmente Hacerlo Porque muchas veces Queremos ser todólogos Y realizar todo Y yo creo que a veces Se necesita Cierta objetividad Y pedirle a alguien externo Porque si no Uno trae cierto vicio Y conocimiento Del estado De la ciudad Y te puedes también Equivocar Muy cierto Lo que acabas De decir Jesús Creo que vaya Yo lo viví Yo me tropecé Antes de arrancar Sky Capital Operaba con mi hermano Una desarrolladora Que era Seven Developments Y habíamos hecho Guyan y otros proyectos Etcétera Y cuando es una desarrolladora Chica Gran parte Todos vivimos De que oye Estabas viendo En donde poder Reducir costos Y si Si somos todólogos El tema es que También hay que ser humildes Y como quien dice Zapatero a sus zapatos El tema de no invertir En un estudio de mercado Y nada más Estar preguntando Sondeando el mercado Con un due diligence interno A veces Es un disparo al pie ¿Por qué? Porque a veces El experto En quererte ahorrar Ese estudio de mercado No estás apuntando Realmente Los tantos millones De pesos Que vas a ir a invertir En construcción En tierra En 24 meses Con créditos Deuda Etcétera Por tú estar Visualizando algo Nada más Con tu tacto Los Generalmente Esas empresas De estudios de mercado Si a veces Son muy caros Pero hasta el día de hoy Es algo que nosotros Hemos valorado Cualquier toma de decisión Grande Este Hasta empresas Pequeñas O medianas O incluso a mitad Del camino Del desarrollo Por ejemplo En el tema De Daskay Ya teníamos estudios De mercado Desde hace 4 o 5 años Y precisamente Cuando vino la pandemia Teníamos un estudio De mercado Que no tenía Ni un año Volvimos a pagar Para ver Qué estaba sucediendo En el país Para ver Esos índices Momentáneos Etcétera Y confirmar Los giros Que íbamos a meter En el rascacielos Precisamente Nos volvió A confirmar Afortunadamente No hubieron cambios Nos volvió A confirmar Que estábamos En el canal Pero precisamente Tuvimos que emigrar En la forma De comercializar ¿Por qué? Porque por ejemplo Las oficinas En el tema De business center Ahora cambió El esquema De comercializarlo En donde todo Es mucho más volátil Más abierto Le da mucho más abierto Al inquilino Que va a rentarlo Hay más cláusulas De salidas Entonces Sí está cambiando Y es precisamente El que innova Y atiende los cambios Más rápido Es el que tiene más éxito Me encanta Developers Tomen nota de todo esto Porque cuando Quieren elegir tierra Aquí en Yucatán En la ciudad de Mérida Javi Creo que estamos viendo Que no es Algo fortuito Que no es de Ay solo llego Y veo El terreno Que me van a dar En aportación O el que el compadre Me está diciendo Que tiene ahí En San Diego Cuts En Concal En frontera con Mérida Es más complejo Y yo sé que No se trata aquí De hacer anuncios Pero ¿Qué tres empresas O qué dos empresas Tú recomendarías De estudios de mercado? A nivel nacional La verdad Mi respeto Lo que es Optec Tiene muchos datos duros Siempre te da Un panorama general De hacia dónde Va el país Y después de ahí Lo interesante sería Dependiendo del proyecto Es puntualizarlo Con empresas locales ¿Por qué empresas locales? Porque si Softec La verdad Nos dio mucho Hacia dónde va dirigido A largo plazo Y mediano plazo Del país El mercado grande Corporativo El tema de la vivienda Lo que está sucediendo Etcétera A veces te anticipa Lo que va después A vivir una ciudad chica Como Mérida Sin embargo Cuando quieres puntualizar Un segmento Más específico De mercado A mi criterio Conviene más Atender esas empresas De estudios de mercado Locales Por ejemplo Aquí hay uno Que conozco Que es Eureka Juan Manuel Cataño ¿Cómo no? Él empezó Pues me tocó Empezarlo Desde chico Ha agarrado mucho vuelo Y lo que me gusta Es que conoce La perfección El mercado local Que se mete tan adentro En donde te dice Hasta cómo se llama El gerente Que operaba esa tienda O el dueño Y cuántas sucursales Cómo creció Te dice hasta su historia Entonces Te ayuda a entender Hacia qué cliente Quieres seguir A lograr entender Te dicen Oye Igual si es muy rentable Pero a todos estos clientes Necesitas darle Seis meses de gracia Para que sobrevivan Sus negocios Entonces A ese detalle Es cuando tú haces Tu corrida financiera En donde Oye Pues si lo quiero rentar Pues voy a tener Que estar cediendo Meses de gracia Como por ejemplo Y bueno Ahora para darle La fórmula exacta Por ejemplo A los desarrolladores Que van comenzando Tú aconsejarías Para Digamos Para desarrollos grandes Y ahí tú pondrás El límite Donde empieza a ser Un desarrollo grande O más chico Verlo con empresas Hasta grandes Como software Y también tocar algo Con empresas locales Hacer quizá Esa combinación Quizá para desarrollos chicos Con locales Solo nos sirvan Y ahí dirnos Qué sería grande Y qué chico también Para que Es correcto Un ejemplo Muy válido Lo que acabas de decir Lo que ha dicho Ha sido el boom Los townhouses Aquí en la ciudad Ese sí es un mercado Mucho viene foráneo Pero es un mercado Local específico Entonces Yo por ejemplo No apostaría Por ejemplo En el tema de oficinas Si necesitamos Si necesitamos esas empresas A nivel nacional Porque si el día de mañana Yo quiero prospectar Con un banco Un HSBC Un Banorte O una empresa de tecnología Ah bueno Eso se cotiza Y se negocia Sus demandas Con empresas A nivel nacional Pero por ejemplo Un town Ocho townhouses Que están en la zona De Temozón Norte Que es muy rentable Ha sido el boom Se están ocupando rápido Es un mercado específico Y de Temozón Norte Porque es la gente Que busca específicamente En esa zona Es totalmente otro mercado Por ejemplo La Colonia México Ahí es donde Si hay que segmentar A esas empresas locales Y es donde Hay que estudiar Yo les recomendaría Oye Estudian Todo lo que hay Alrededor de esa colonia Quienes la habitan Quienes invirtieron Como funciona El flujo Precisamente Que edades Es recién casados Son estudiantes No Son familias enteras Precisamente En donde Si sabes Que son familias enteras Oye Tienes que ofrecer Más amenidades Porque tienen hijos Etcé Seguridad Oye No Son recién casados Son estudiantes Ah bueno Ellos se la viven de fiesta Entonces Son otro tipo de amenidades Y sabes que las reglas Igual del condominio Cambian Entonces Precisamente Conocer A fondo Exactamente El inquilino Que va a ir No solo a comprar Sino también a ocupar El producto Que vas a ofrecer Padrísimo Ahora quisiéramos Como ir haciendo un giro Hacia el tema De la vocación De la tierra Que variables Son las que tú Tomas en cuenta Para establecer La vocación De la tierra De cierto predio Y hablar específicamente Para nuestro entender O sea Localidades muy puntuales Y que vemos muy interesante Acá como comisarías Como Chablecal Temozón Comchén ¿Qué vocación Le ves a esa tierra Y por qué? Ok Son muchas variables Chablecal Temozón Esa zona A mi criterio Es una oportunidad Vaya No es ningún secreto Por algo Tienen un boom Que ha sido mucho valor Este A la vez También tienen un riesgo ¿Por qué? Porque eran zonas Pueblerinas Ejidales Que era barrata La tierra Por un lado Corre el riesgo De no tener 100% La infraestructura Todos los servicios Que te debe proporcionar El gobierno Porque la ciudad Está creciendo muy rápido Este Por otro lado Tienes la ventaja De que si compraste En buena oportunidad En buenos tiempos Agarraste un precio Barato de la tierra Tiene una rápida Plusvalía Este Y También evaluar En donde Nosotros los desarrolladores Por más pequeños que sean Siempre tener Esa responsabilidad civil De que los proyectos Que estemos desarrollando Vayan acorde Con la responsabilidad De tener cajones De estacionamiento El flujo vehicular Salidas Accesos Etcétera Y no estar creando Un problema Porque a veces Muchos nada más Nos concentramos En el área rentable En maximizar todo Y de ahí es donde Vino el boom Que cuando se vino El boom de las plazas En Mérida Muchas plazas informales O de plazas De 16 18 20 locales Y te ofrecían 18 cajones De estacionamiento En donde todavía Desarrollo urbano Hace yo creo que 8 o 10 años No tenía muy bien Planteado lo del Cos, Cus, Cas Y es donde se vino Un desorden Y vaya El lema Ya lo sabíamos Que en Estados Unidos Es no parking No business Y se viene un boom En donde esas plazas Al final de cuentas Hace un disparo Al pie Porque oye Si no hay cajones De estacionamiento La gente va a evitar Ir a esas plazas Es la flojera Literal Sería algo incómodo No se van a estacionar Estacionar a tantas cuadras De la plaza Y tener que caminar Para ir a tu servicio Entonces es lo mismo Para el tema habitacional El tema de los cajones De estacionamiento Que sean cajones De estacionamiento Techados Etcétera Son esos pequeños detalles Que también tengas Que contribuir Con la sociedad Nosotros Un ejemplo El proyecto El rascacielos Ya lo habíamos analizado Porque nosotros Sabíamos de datos duros Cuantos metros cuadrados Teníamos que salir A comercializar Y de que giros De ahí partió Ahora si En donde acomodamos esto Sabemos que teníamos Que estar en la zona norte Analizamos mucho La avenida Que va De periférico Hacia Cabo Norte Donde está City Center De City Center A la isla La isla Prolongación García Lavin Nos encantaba Esa zona Estaba creciendo muy rápido Elitista Servicios Sin embargo El tema del tráfico Nos dio mucho miedo Habíamos analizado En un terreno Iban a ser tres torres Que se iban a conectar Todo en conjunto Con un área comercial Y demás Pero ya existía Un tema de tráfico Y todavía ni siquiera Estaba ocupado Cabo Norte Todavía no estaba Ni siquiera con el flujo Que esperaba la isla Este en ese entonces Y ya no Tanto Todo el flujo Para ingresar a la ciudad Al Este A periférico Y hacer ese cruce Ya tenía un tráfico Exorbitante Y no veíamos Una solución Por parte De vialidad de tránsito Esa fue la razón Principal Por la cual Un proyecto De dos mil millones De pesos Decidimos no hacerlo En esa zona Importante Porque Exacto Nos tuvimos que pasar Realmente De la zona Periférico Sabíamos que era Un rango De uno Kilómetro y medio Dos kilómetros En donde teníamos Que tener eso No nos podíamos ir Más allá De alta brisa Porque ya no Porque ya no es la misma Plusvalía Ya no es el mismo Ticket price Ya no es el mismo Mercado de la zona Elitista Que estamos viviendo Ahorita En la plusvalía De la zona norte De Mérida Y realmente Eran terrenos Contados Que eran viables Porque sabemos Que en esa zona Casi ya nadie Vende Entonces Si Si nos costó Mucho más caro El terreno De ir a comprar Un terreno Sobre periférico En la zona norte Este Con 80 metros Este Con un carril De secundario ETC ETC Con ese flujo vehicular Sin embargo Es donde lo sustentan Donde cuando vas A hacer tantos metros cuadrados Rentables En donde tienes Después Una ventaja En donde ya no necesitamos 30 mil metros cuadrados De terreno Al estar sobre periférico Te puedes ir más alto Es donde vienen Todas esas variables Que el desarrollador Ok Te he entendido Que según El tamaño del avenido O sea el ancho La altura que puede ser El edificio Muy cierto Y ahí viene Periférico Te ve Era la ventaja De estar sobre periférico Te beneficia Que puedes ir más alto A 160 metros de altura Perfecto Entonces esos Para que sea rascacielos Cierto Para que sea rascacielos Es arriba De 150 metros de altura Entonces Yéndonos al top Eran 160 Y como todo desarrollador Es maximizar Tanto altura Como ocupación De la tierra Esto que menciona Nos da pie Para O sea Este ejemplo Que tuvieron que moverse Moverse de terreno Me da pie Para una duda Que teníamos Normalmente Ahora tú analizando Los proyectos Que has realizado Primero Eliges un terreno O sea Sucede más Desde que encuentras Un terreno Y me gusta este terreno Está padrísimo Y le voy a crear Un proyecto A ese terreno O primero Casi siempre Nace el proyecto Y ahí sería Buscar el terreno Que pueda Sustentar ese proyecto Exacto ¿Cómo sería? O sea ¿Cómo funciona más? Nosotros Tenemos que dar Siempre un paso Antes de ir a buscar Un terreno Primero es saber Qué vamos a hacer Y cuántos metros cuadrados Necesitamos desarrollar Ya que tenemos eso Ahora sí En qué terreno Es viable Y ya ahora sí Cuando lo que ya Todos los desarrolladores Conocemos Ya una vez Ubicando los terrenos Viables Es qué servicios Tiene El tema de la densidad Permisos Etcétera Y después de ahí Lo que enfatizo Es tener ese valor Agregado a la comunidad Oye, no vamos a generar Un problema El tema del tráfico Etcétera Por eso precisamente Pensar muy bien El tema de los accesos Los cajones de estacionamiento Que hay alrededor Etcé, etc, etc Me gusta mucho Porque ahorita Estamos hablando De justo ya Tierra De vocación Las comisarías Y para aquellos Que nos escuchan Y a veces Yo sé que tenemos Un público De otros estados Comisarías Entienda Esta parte Que está dentro De la ciudad de Mérida Y son los pueblos Para que no lo vayan A visualizar Como diferentes municipios Lo que es Chablecal Temozón Comchen y Tamanché Que estamos mencionando Es donde se encuentran Estas privadas Residencial Residencial Plus En la ciudad de Mérida En el norte Después de Periférico Pero sigue siendo Un municipio de Mérida Y por tanto Es un caso bien interesante Como menciona Roberto Porque el municipio Debiera de llevar Todos los servicios urbanos Pero es un lugar Que no estaba Completamente habitado Así que Recargar tú Como inversionista O como desarrollador Y pedir al municipio Compa Llévame todos los servicios A este lugar Donde no hay nada Pues también el municipio Tiene el recurso escaso Y quizá aquí Me gustaría que tú Nos compartas un poco esto Para que los desarrolladores Que quieran levantar vivienda ¿Qué recomendación Tú les darías De colocar recursos Ya sea para comercial Residencial En lugares De estas comisarías Que están dentro del norte De la ciudad de Mérida Pero que carecen De esta parte de servicios ¿Alguna recomendación? Muy válido Jesús Y más aquí en Mérida Que está creciendo Muy rápido Y la venta de lotes En fraccionamientos Va muy muy acelerado ¿Y cuál es el deal breaker Ahorita en Yucatán? Para que lo tomen en cuenta El tema de suministro De energía eléctrica No se está dando abasto A Yucatán Yo lo estamos viviendo Con el tema industrial Ahorita quien manda Es quien tiene energía eléctrica No quien tiene el terreno Permiso No, quien tiene energía eléctrica Entonces es lo mismo Que yo les digo A esos desarrolladores Si la tierra es barata Si está creciendo Muy muy rápido Si es una oportunidad Pero si no hay energía eléctrica Y no te la pueden prometer Ni siquiera Aunque tú se la pagues A CFE Porque hoy en día Ya lo que dice CFE Es oye Hasta te piden pagar Por infraestructura Que ellos deberían de hacer Te dicen que tú le inviertas Para que ellos te lleven Una luz directa Pero ni aunque la pagas A veces no hay Ese suministro De energía eléctrica Entonces si un proyecto Va a generar Dos mil, tres mil KVA Pues si no los tiene la zona Hay que tener cuidado Antes de invertir en la tierra De invertir en todo Fraccionar y demás Porque si no va a tener Energía eléctrica Ese va a ser un problema grave Ese es ahorita El deal breaker en Yucatán Creo que la ventaja Es que aquí en Yucatán A diferencia de otras ciudades El tema del agua No es un problema La tenemos en el subsuelo Es potable Es solo así ser Muy muy cuidadosos En donde nosotros mismos Cuidarla De no estar Tirando los desechos Contaminando Al tema del subsuelo Que padre esto que mencionas Ya hablamos entonces Javi, Roberto Del tema de la vocación De la tierra Entonces yo creo que Es momento de pasar A un tema muy interesante Que ya de alguna u otra forma Lo estamos cubriendo Y es el tema del anteproyecto Si ya tenemos la tierra Ya sabemos la vocación Y qué es lo que vamos a diseñar Siempre está Como está Este dilema De si yo Subcontrato A alguien local Si yo subcontrato A alguien nacional A alguien internacional Que haga un anteproyecto O inclusive Mejor contrato A un arquitecto Como desarrollador Para que me ayuden Los diferentes proyectos Que voy a hacer ¿Qué recomendaciones Tú darías Para aquellos que van a hacer Algo residencial Para aquellos que van a hacer Algo comercial Porque me queda claro Que un rascacielo Pues necesitas Alguien muy especialista Que conozca la materia Pero también Que conozca Del estado de Yucatán Y de la tierra Es interesante Totalmente Creo que La firma Del arquitecto Influye mucho Porque aunque el desarrollador Conozca muy bien Su mercado y demás El arquitecto Es el que está diseñando Los espacios Tiene que también Conocer y entender El producto que quieres transmitir Para el tema del diseño Y no nada más El tema de los espacios Sino el tema de ingenierías No todas las ciudades Por ejemplo En la playa Oye Sabemos que tienen que ser pilotes Igual hay gente En otras zonas No está acostumbrado Y todos a través de zapatas El tema estructural Si es el tema de acero A través de concreta Vigueta y bovedilla Todo eso Por eso a veces Ayuda mucho Que sea arquitecto Local O que conozca muy bien La zona en donde va a construir Oye Pilotes y zapatas Nada más para los desarrolladores Que están empezando ¿Cuál es la diferencia Entre estas dos? Por ejemplo Se utiliza en todo el tema De pilotes Es todo el tema De la cimentación En el subsuelo Por ejemplo Todos los desarrollos Que hay en las playas Sabemos que en el tema De subsuelo Pues luego Luego está el mantro freático Que es donde está el agua Entonces Ahí es donde precisamente Te tienes que ir más profundo Para que esté muy bien Apalancada El tema de la cimentación Y las zapatas En lugar de irte tan profundo Haz de cuenta Que agarras un área Más abierta En donde se coloca En una ciudad normal En donde hay piedra Etcétera Y no tienes agua A bajos Escasos metros Pues no te tienes que ir Profundo Porque tienes Un piso más firme Entonces Tanto esos datos Como el tema Si es estructura metálica Y demás Siempre ayuda a que El arquitecto local Si conoce la zona Sabe cuál es lo más rentable Es a veces el riesgo De esos arquitectos Muy muy reconocidos Gringos Europeos Y demás Que no conocen El suelo local Es donde puede existir Un riesgo Claro Se puede corroborar Con ingenieros locales Para que el arquitecto Solo entregue Ese valor de diseño De firma Etcétera Pero aquí transparente Hay muy buenos arquitectos Aquí en Mérida Reconocidos Uno de ellos Por ejemplo Es Eijo Peón Nos hemos dado cuenta Que hemos comparado Con arquitectos A nivel mundial Tienen el mismo valor agregado Y como desarrollador Pues realmente No necesitamos a veces Pagar esas firmas Tan caras De los foráneos O los extranjeros Porque Gente como Arkham Que tiene una corta trayectoria Pero han agarrado Mucho vuelo Tienen excelente firma Proyectos muy exitosos Entonces vaya ¿En qué te fijarías tú Para saber Que es una buena firma De arquitectura? Ok Algo que no les gusta Mucho a los arquitectos Pero lo voy a tener que decir Porque los desarrolladores Lo tenemos muy presente No es un concurso De belleza Tenemos que hacer Un negocio aquí Y tienen que hacer Un proyecto rentable Funcional Cuando el arquitecto A veces nada más Se quiere concentrar En lo bonito En su firma En concursos Este El diseño más bonito A nivel global Oye Primero hay que hacer Un negocio Entonces A mí me gusta mucho Por ejemplo He trabajado mucho Con Arkham Escucho mucho Todos los entrevistas Que dan en medios Que han agarrado vuelo Y demás Porque tienen mucha creatividad Por ejemplo Juan Carlos La verdad Tiene un portafolio Mucho más amplio Tiene mucha trayectoria Y además Y además de tener Buenas partes De diseño Atiende muy bien Todo el tema De ingeniería Y lo que está De sustento detrás Entonces Él aparte Se mete mucho El tema de mercado Pregunta Qué tipo de cliente Es ese que lo va a evitar Y eso es lo que nos gusta Porque no es nada más Está diseñando Lo que se le está pidiendo Sino está entendiendo Quién es el que va A comprar Y el que va a ocupar Ese tipo de producto Un valor agregado O sea Su trabajo Así es Entonces entiendo Que sería el arquitecto Que se adecue bien Al proyecto Que haga un diseño Funcional Pero que a la vez O sea Vaya un poco más allá Y también sea algo estético Pero siempre cuidando Esto de que sea negocio De que sea un proyecto Que podamos utilizarlo Y hay que ser honestos Al final de cuentas Hay muchos proyectos Que no amerita De estar presumiendo El arquitecto Todo es el tema Bien ubicado A veces el mercado No lo paga ¿no? Exacto Tú lo acabas de decir Jesús Mucha gente que compra No pregunta Quién es el arquitecto Ve Qué fachada tiene el edificio Qué amenidades tiene Tema de acabados Distribución de espacios Y ve la certidumbre Del desarrollador No pregunta Ni toma en consideración Para la hora de comprar Qué arquitecto Qué nombre tiene Has estado mencionando mucho Durante la entrevista Que es obvio El crecimiento Todo el gran crecimiento Que ha tenido Mérida Todos sabemos Que eso lleva O sea Que la ciudad crezca A que grandes marcas Estén girando hacia acá Estén mirando Estén invirtiendo acá en el estado En el estado en general No en Mérida Por ahí escuchamos Sabemos que en algún momento Amazon se acercó a ustedes Pero que como que no terminaron Siendo aliados Básicamente queremos saber Qué experiencia Qué reflexión te trajo Ese acercamiento Que tuvieron ellos Que aprendiz Que ese acercamiento Que tuvieron ellos Y que no Y que no llegaron Digamos que a buen puesto El caso en particular De Amazon Creo A mí en lo personal Me hizo más crecer Profesionalmente En el tema Del desarrollo inmobiliario La verdad Nosotros Lo presumimos mucho A pesar de que no ganamos Esa licitación ¿Por qué? Porque es una buena noticia Para el estado Es una buena noticia Para el mercado Al final de cuentas Nos estamos ayudando todos El día de mañana También viene Un corporativo muy grande Y no se queda con nosotros En Sky Capital Nosotros seguimos presumiendo Que llegó ese corporativo A la ciudad ¿Por qué? Porque le da certidumbre Al mercado Le da certidumbre A la ciudad Al final de cuentas Todos estamos creciendo aquí Es Lozano Que está Mérida Yucatán Entonces En el caso particular De Amazon Así en resumidas cuentas Fue algo que yo En particular Me desviví En esa licitación Me interesaba demasiado No nada más Por la magnitud Del negocio Sino más que todo Dije esa trayectoria Profesional De captar Este tipo de cliente Triple A De tenerlo En nuestro parque industrial Que era nuestro primer Parque industrial Un cliente gringo De esta índole Tan sonada A nivel mundial Siendo ahorita En ese momento La persona más rica Del mundo Precisamente Nada más Era ese caso de éxito Lo que más Buscaba lograr sacar Al final de cuentas No se quedó con nosotros Este Algo que me puedo dormir Tranquilo No por un valor agregado En lo que hayamos ofrecido Sabes El tema de Empleados tenían En las empresas del Bajío Tijuana Etcétera Me imagino que entrevistaste A muchas personas Porque hay fuentes secundarias Que puedes consultar en Google Pero toda esta información Que estás mencionando Yo creo que tocaste Muchas puertas Toqué muchas puertas Fui a visitar sus naves Que tienen en el Bajío Que tienen en Tijuana Como operan Estuve en Mystery Shopping En todos lados Entonces es por eso Que les digo Que me desviví En esos seis meses Por captar a este cliente Me hizo crecer Personalmente En donde a veces Hay que aprender Perder Que no todo se da Como esperamos Pero les aseguro Que esto me ayudó Porque todos los clientes De más que hemos captado Los opero mucho mejor Agarré más experiencia Agarré más colmillo Y al final de cuentas Seguimos vendiendo Nosotros Sky Capital Que Amazon Llegó a Yucatán Pero tú dirías Que después de esta experiencia Con ellos Cambió tu forma de operar Me refiero A que hoy en día Cuando desarrollas un proyecto Estás como ahí pensando En que pueda acomodarse Para que una marca Triple A Esta internacional Y aconsejarías Que los demás desarrolladores Ya en el estado Comiencen a trabajar así Pensando en esas marcas 100% Ahorita Yucatán La verdad Nosotros Siempre estamos aquí Para sumar Es la razón De compartir Todas nuestras experiencias Todo nuestro valor agregado Hay demasiado mercado Y la intención es Todos vamos a seguir creciendo Claro Claro También es Dar un valor triple A Un valor funcional El día de mañana Que hayan desarrolladores Que están haciendo Un mal producto También es una mala imagen Para todos Porque el cliente Que está viniendo de fuera Y le entregan un mal producto Y está inconforme Pues no nada más Va a estar inconforme Ahí va a decir Oye Tantos proyectos Y están mal hechos Entonces Al final de cuentas Si en el tema industrial En el tema habitacional En el tema oficinas Servicios consultorios Vaya Yucatán está creciendo Y está creciendo mucho Y es algo que somos humildes Sky Capital Gran parte de su crecimiento Es por el mercado tan sano Que está teniendo esta ciudad Que bueno que mencionamos este punto Porque ya estamos llegando Javi A esto que yo también quería Que la comunidad sepa Hablemos De tu punto de vista Con toda esta vasta experiencia Que tienes Roberto De cómo consideras Que está creciendo Ojo La ciudad de Mérida La costa yucateca Yo sé que son tres temas grandes Y otro que Están empezando a construir Para aquellas personas Que están llegando Como estas nuevas ciudades Secundarias De descanso No escucho Por ahí que hay un proyecto Que dicen que es el futuro Cocoyoc para los de Mérida Estas haciendas Que van a ser Algunas hiper exclusivas High end Propiedades de mucho dinero Para muy pocas personas Que realmente tienen acceso a esto Hay otras que las están haciendo A una hora, veinte ¿Qué opinas de ese crecimiento De estos tres carriles? Una vez más Ciudad de Mérida Costa yucateca Y la parte de relajación Y descanso Cerca de Mérida Pero quizá a una hora Hora y media A veces hasta más Ok Ciudad de Mérida Creo que ya la mayoría Tenemos esos datos duros Que está creciendo abruptamente En el tema poblacional En el tema económico Tanto por el crecimiento De todo Puerto Progreso Le ayudó demasiado El plato de Estados Unidos China Que en el tema industrial Es un boom ahorita México Creció con toda la pandemia Nos benefició Haciendo una excepción Con el tema automotriz Que fue el más golpeado Pero todos los giros industriales Se alzaron Entonces en el tema Mérida Económico Turístico Poblacional Va a la alza Y va para arriba En casi todos los rubros ¿Ordenado o desordenado? Te podría decir La verdad Mucha gente aquí Lo ve desordenado Por el abrupto tráfico Que estamos viviendo Día a día Pero yo que he visto Casos Monterrey Querétaro Hermosillo San Luis Potosí Mucho más ordenado Que esas ciudades Entonces Yo al menos Comparado con otras ciudades Donde sí fue muy desordenado Y sin control Al menos Yucatán Mis respetos al gobierno En donde Se está ordenando Se está creciendo rápido Y se está llevando Un orden Y una planeación En donde ya saben Que va a seguir creciendo En los próximos Mediano y corto plazo El tema de la costa yucateca La verdad Nos sorprendió Yo no lo esperaba Ya había hecho un proyecto Fuera de Sky Capital En el 2013 En la costa yucateca Playa Chacá Playa Chacá En donde nada más Estamos como Un outsourcing Con la familia Gasque Y otro que se llama Marola Siete depas Siete pisos de altura Fueron los primeros Torres En donde tenían Siete niveles En donde nadie decía Un depa por piso Dos depas por piso Nada más eran Catorce departamentos Catorce departamentos Elitistas Que si teníamos Incertidumbre Porque decíamos Oye Tres millones y medio Por un departamento De la playa Pues la gente Lo cae ¿Primera línea o...? En primera línea Bueno A pesar de que Estaban problemadas El terreno Los socios inversionistas Se pelearan unos con otros Demandas, etc. El proyecto salió Y se vendió muy bien Se vendió solo Después de eso Yo me puse mucho más cauteloso Y no volvimos a voltear El tema de la Yucateca ¿Por qué? Porque decía La playa Yucateca No es tanto el turismo No es como el turismo Quintana Roo Que es 100% turismo Y mucha derrama económica Aquí es la persona local Y es una segunda casa Entonces la gente Realmente del nivel socioeconómico Muy, muy alto Que tiene inmuebles caros Frente a la costa Pues es un mercado Mucho más reducido Y ellos ya siempre Han tenido sus casas Frente a la playa De hecho hoy Quien no conoce Yucatán Va recorriendo toda la costa Y está La casa de X apellido Del otro Y, Z ¿No? Están tatuadas Siempre ha estado Son casas de toda la vida Y es gente que compró Su metro lineal Y tiene sus casas grandes Precisamente ese caso De Marola Nosotros compramos Una casa grande De una familia Ahí reconocida La tumbamos Porque son casas Que tienen 30, 50 años Y ahí hicimos la torre El tema del boom Ahorita que me sorprendió Es que tantos desarrollos Frente a la playa Y también vendidos Una Es la gente Que ya se dio cuenta La gente local Que es mucho más barato Mantener un departamento Que mantener una casa En el tema de costo Tienes amenidades Se mantienen solas Pagas tu cuota de mantenimiento Y siempre lo tienes limpio No tienes que estar Manteniendo la alberca Que así la eres Los niños, etcétera Siempre va a estar limpio Cuando quieras ir Y tienes la facilidad De no tener que Invertir en una casa grande Y siempre tienes Un frente de playa Comprando 120, 200, 300 metros cuadrados Nada más Punto y aparte Después vimos el caso Que va de la mano Con toda la gente Que se empezó a habitar Y ocupar el country club Un excelente desarrollo Le da mi respeto A esa edad inmobiliar Sigue siendo un boom Una calidad de vida Y sabemos que ahí Nunca se metió El mercado local Porque lo ven lejos El que viene de Monterrey De Efe, Guadalajara No siente nada lejos Y más porque ellos Vienen acá Precisamente por el tercer tema Que es una ciudad Para el retiro Son una segunda casa O la gente que se viene A retirar acá Entonces ellos encantados De vivir allá No es gente Que tiene que ir A una oficina De 9 a 7 Todos los días Tiene esa calidad de vida Y estás a 15 minutos De la ciudad Esa misma gente Es la que tiene dinero Y está invirtiendo En esa propiedad Frente a la playa Por comodidad Pero precisamente deriva Que Mérida en el 2017 Fue anunciada La ciudad número uno Para el retiro Según CNN Esto fue a nivel mundial Entonces nosotros Ya lo sabíamos Porque en Playa Chacal El 90% de nuestros clientes Gringos y canadienses No fue el mercado Que le estábamos apuntando Al mercado local Que era en segunda fila ¿En qué momento Se dan cuenta Que no era el mercado nacional Y que tenían que cambiar Toda su estrategia comercial Y venderle al extranjero? Bueno Algo que nos dimos cuenta Desde la primera torre Que veníamos Muchos gringos y canadienses Y ellos querían Tener su propia comunidad Entonces hasta el mismo marketing Oye El marketing digital Pues ya no sé Tanto la ciudad Que si Villahermosa Que si DF Etcétera Apúntalo a Toronto A toda la zona de Florida Que ellos realmente En su época de invierno Se venían a vivir a Yucatán Los famosos snowbirds Exacto Y no venían a vivir A la ciudad de Mérida O vivían en el centro O principalmente Se iban a vivir a Progreso Les encantaba el pueblito La ciudad más segura De Latinoamérica Y estaban frente a la playa Y para ellos Que ganan en dólares Y gastaban en pesos Era sumamente barato Hicieron Pero entonces Hicieron en ese momento Un giro comercial En cuanto vieron Exacto Para atender tal cual Ese mercado Es un mercado Mucho más sano Mucho más ordenado Mucho más educado Claro También Mucho más exigente A la hora de comprar Un inmueble Oye Antes de que pasemos Esta parte De casas de retiro En fincas Siempre dejar De que pasemos De que pasemos De que pasemos De que pasemos Están aquí construidas Bastante Y es precisamente Y es precisamente De que pasemos De tener esa educación De donde Y que sea todo ordenado Claro que uno Se mete hasta adelante Y el desarrollo Que está a un lado Uno quiere estar hasta atrás Entonces Pero por ejemplo Su chiquilote Todo un fraccionamiento Todo lo que pueden hacer Etcétera Pero pues eso No tiene tal cual La certidumbre Eso es algo Que yo la verdad Veo que no está controlado No está regulado Simplemente Es un terreno Que lo legalizaron Y lo parten En pedacitos Y lo empiezan a vender Y lo que valía Un peso metro cuadrado Lo empiezan a vender En cincuenta Cien, ciento cincuenta No, la locura De ahí De ahí Precisamente me di cuenta Porque los rangos De comisión Pagan hasta el quince El diez por ciento De comisión Si no existe eso Y dices Para que puedan pagar Ese porcentaje de comisión Es porque precisamente La utilidad está De locos Exacto Exorbitante Entonces Y proyectos Literal De esparcimiento De jubilación De estas fincas Haciendas Que están creando En el estado Yucatán Porque esto no gira En torno a Mérida La verdad que No es Esto no es una noticia nueva Como dije Fue la ciudad Número uno Para el retiro Ese mismo cliente Sé que se está viniendo Acá a retirar Es el cliente Que a veces Viene del frío Le encanta El clima de acá Aunque nosotros A veces los locales Yo que vengo A Monterrey De una ciudad de calor Está cañón El tema del clima La humedad Etcétera Este Pero toda la gente Para retirarse Ve Excepcional El tema de Mérida Y precisamente Como se viene aquí A retirar Es gente que demanda Más servicios de salud Y está de moda Todos estos espacios Precisamente Gira La desarrolladora De gira Creo que está En este mismo edificio Hizo un producto Muy bien atendido En la zona norte Para ese tipo de gente Yo en mi criterio Y opinión Es un mercado Que va a seguir creciendo Muy muy sano Pero muy muy exigente Porque es gente Que demanda muchos servicios Este Mucha calidad Y es gente Que ya está Para el retiro Y ya está planeando Ahí realmente Quedarse Etcétera No solo porque Si pueda vivir En una casa grande En un departamento Sino porque ahí Le van a dar Mil y un servicios más De salud De cuidado Convivencia Etcé Etcé Hay oportunidad En ese mercado Pero hay que atenderlo Muy bien Si no va a ser Todo Es mucho más difícil El mercado Porque es un mercado Más exigente Más especialista Etcétera Es como si te dijera El mercado hotelero Ya Esto también Otra fiesta Ya para ir terminando No podíamos Saber mucho Y terminar Esta entrevista Sin hablar de Sky O sea El primer rascacielos Que va a tener Nuestra ciudad Queremos que nos cuentes Un poco de él Y más centrarnos En qué valor Tú crees que le ofrece Sky A la ciudad de Mérida Ok Qué valor Estamos ofreciendo Muy válido No solo es El tema De un proyecto Icónico El primer rascacielos Del sureste Este De poner A Mérida En México Y a nivel mundial Si nos estamos ofreciendo Realmente Estamos Este Atendiendo Todas las demandas Que estaba demandando Mérida Uno de ellos El tema médico No se estaba dando Abasto Había un monopolio Con todo el tema De la renta De quirófanos Ambulatorios Resonancia magnética Rayos X Ultrasonido Precisamente Habían pocos hospitales Estudios de mercado Nos relojaban Que no necesitaba Un hospital Sino 4 o 5 hospitales La ciudad de Mérida No habían hospitales En la zona norte Demandaban hospitales Y triple A ¿Por qué? Porque ya había mucha gente Foránea De mucho dinero Que no tenía espacios Donde atenderse aquí De ahí nace Por ejemplo El hospital El Faro Desde que nace Ahí está el caso de éxito Que estaba lleno De principio a fin Tiene lista de espera Y precisamente Muchos doctores No inversionistas Doctores Que se quedaron En lista de espera Para comprar Sus consultorios Ahí De ahí deriva El por qué La mitad del rascacielo Es enfocada Al tema médico Y algo que nos da Certidumbre Que todo lo que hemos vendido En consultorios Son los mismos Doctores finales ¿Qué quiere decir? Que el 29% De todo lo que hemos vendido De todo el edificio El 29% De todo el edificio Ya está afirmado Que se va a ocupar Eso es lo que nos da Certidumbre Que no va a ser un edificio Que está terminado Y ahora va a estar Todo disponible en renta Por todos los que compraron Son nada más Inversionistas financieros No Eso también es El inquilino final Entonces Lo que más vendemos En Sky Capital Son que todos Los desarrollos Que hemos hecho Son edificios Ocupados Funcionantes Y exitosos Algo que me gusta Cuando hablamos de exitoso Y es algo que en su momento Me llegaste a compartir Para aquellas personas Que nos están escuchando Inversionistas Porque el desarrollador También es inversionista Si hay alguien que dice Oye Me gusta mucho Lo que escucho de Roberto De Sky Capital Sé que no es el único Proyecto que tienen ¿Cuánto estamos hablando De rendimiento? Si un desarrollador dice Bueno Voy a diversificar mi bolsa Quiero colocar el capital Con ustedes ¿Cuánto más o menos Pueden esperar de rendimiento? Creo que es algo padre Para que sepan ¿No? Tengo de hecho Esas presentaciones Jesús Porque siempre nos gusta hablar Tú sabes que muchos desarrolladores Más el tema de terreno Siempre dicen Especulación Sí Número de sueño Tienen 18% anual Y he visto hasta en espectaculares 300% de plusvalía Que dices Oye Ya a veces la gente Nada más está diciendo Algo sumamente especulado Entonces Tengo Número de presentaciones Para ese inversionista O desarrolladores Tenemos desarrolladores Que están invertidos Con nosotros sin muebles Entonces yo sé Que eso habla muy bien De nosotros Y En preventa Con contratos de renta Firmados Etcé Tienen esas presentaciones En donde les damos casos de éxito En cuánto se renta hoy en día En cuánto se vendió en preventa Sky City Sky Work Y qué rendimientos tiene Pues hay rendimientos La verdad Yo creo que los más bajos Son desde el 12.5 Y hasta el 16 15.68 Es una joya Y para los que quizás No habían escuchado mucho De rendimientos Que sepan que el estándar del país Puede ser un 3, 4, 5 En residencial En comercial A veces va a ser un 7, 8 Esto que está mencionando Roberto Es una locura Pero son reales Exacto Pero son números reales Lo acabo de decir Versus contratos de renta Firmados Hoy en día Que están ocupadas Esas oficinas Lo que la gente me compró En 2016 Esa gente tiene ahorita Un 15 Un 16% anual De cap rate Y recordemos Ese inversionista Que es de cual es desarrollador No solo está ganando Ese cap rate mensual Digo anual Anual Sino también está ganando Plusvalía Porque si el día de mañana Vende sin mueble No lo va a vender En lo que le costó Si no lo está Exacto Entonces está ganando Plusvalía Y aparte un cap rate Precisamente por eso Abrimos al tema Del esquema Del pool de rentas Porque sabemos Cuando nosotros Recién nos graduamos O cuando empezamos todos En donde mucha gente No tiene capital Pero ya tiene Esa educación financiera Pues sabemos Que muchos otros negocios Cuando te invitan A que nos tropezamos O vamos a invertir En unos tacos O se invierte aquí O acá Etcétera Generalmente son negocios Cuando no funcionan Nada más estás perdiendo dinero Y si lo metes al banco Tú lo mismo has dicho Te pago un 3 o un 4% anual Simplemente con la inflación Estás perdiendo dinero Es correcto Por eso en el pool de rentas Es donde tienes la opción Desde con 300 mil pesos Puedes comprar un porcentaje del piso Un ticket Exacto Y ya eres parte Del parte de un inmueble Sin tener que tener Esos millones de pesos Para comprar un inmueble Y hace como que más O sea Abre el panorama Para que muchas personas Puedan invertir Que antes no lo podían hacer Exacto Exactamente Pues padrísimo Javi Ha sido un contenido Maravilloso Yo creo que esta entrevista La tienen que escuchar O ver en nuestro canal de YouTube Muchas veces Tomar de verdad Papel Pluma Porque está increíble Roberto Obviamente Hay múltiples canales comerciales A través de los cuales Las personas te pueden contactar Pero tú Si nos puedes compartir Tus redes sociales Obviamente van a estar aquí En la descripción ¿Cómo pueden entrar en contacto Con Sky Capital Con Roberto Serrano? Sky Capital La verdad Todo lo transmitimos A través de nuestras cuentas Como Sky Capital Sky Capital es la holding De ahí realmente Se alimentan Todos los proyectos En particular Dependiendo cada giro Industrial Oficinas Departamentos Este Consultorios Médicos Etcétera Y yo precisamente Abrí mis cuentas Igual de medios Precisamente Por este tipo De entrevistas Como digo Nos gusta Expresar Nuestros casos De éxito Al final de cuentas Todos estamos creciendo No lo vemos No lo vemos como competencia No lo vemos como competencia Y al final de cuentas Pues hay que ser humildes Todo parte de este éxito Es el mercado tan bueno Que está teniendo el Estado Buenísimo Pues Developers Si este contenido Cobra sentido Para ustedes Los invitamos Los invitamos obviamente A que se suscriban A este canal de YouTube Si están escuchando Por Spotify O alguno de los otros Múltiples canales Compártanlo A desarrolladores Emprendedores Constructores Asesores Inmobiliarios Lo que queremos Es sumar y multiplicar Como nos gusta Y quiero que sepan Que por supuesto Pueden contactar Directamente Sky Capital Pero en Home and Investment Recuerden que somos Los magos de la comercialización Aquí en Yucatán Si hay alguien Que también quiere Información al respecto Nos puede contactar A nosotros Directamente A Roberto A todo su equipo comercial Que tiene la fortuna De verlos en acción Y son literal Unos lobos de Wall Street En acción Muy padre La verdad Este contenido Roberto Muchísimas gracias Este episodio 3 Ha sido una verdadera joya Para toda la comunidad De developers Que nos escuchan Quiero que sepas Que tenemos Comunidad No solo aquí En diferentes estados Del país Que están interesados En invertir en Yucatán Sino en otras latitudes Así que Muchas gracias De verdad Por acompañarnos Gracias a ustedes Jesús Como bien dijiste Todo lo que necesiten Con el tema de contacto Y demás Bueno Ustedes son unos mismos Representantes De la comercialización Que tenemos en Sky Capital Son un aliado Este Tal cual Entonces realmente Contacto Para cualquier tema De inmueble Preguntas y demás Que más ustedes Que yo sé que lo saben Transmitir Excelente Por eso siempre Dije en un inicio El asesor Es mucho más educado Mucho más preparado Hoy en día Este Y vaya Todo el know-how Otra vez No es tanto El tema de mis cuentas Y demás Todo esto es un equipo Es lo que hemos aprendido Como empresa Todo esto se lo atribuimos Siempre en la marca Porque es un trabajo En equipo Tanto en el área De construcción En el área legal En el área comercial Y nada funciona Si no todos están Entreligados Entre los mismos Sensacional Roberto Mil gracias Javi Episodio 3 Un éxito Roberto Gracias Mil gracias Comunidad Suscríbanse Y compartan Nos vemos en el próximo episodio Chao Nos vemos Vale Gracias